En la disco y con la música no fue necesario hablar. Te vi profajar, ¿verdad? Así fue, cuando estuvimos hasta ahora que me estoy diciendo lentamente, fue otra cosa. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Yo pensé que lo tenía tan emocionado que no podía pronunciar una sola palabra. Pero a la mera hora de la hora me di cuenta que el pobre era tartamudo para todo. No hablo ni puro.